Yo me imagino pues que la vergüenza que debe sentir Jackie Tapia, la hermana de Miguel, le impide hablar porque obvio no existe, no tiene ningún argumento que justifique la maldad que junto a su madre han cometido, ambas en realidad. Pero no todo tiene que ser malo. Ya estamos con Annelise. Annelise está aquí conmigo, está con la doctora Licelli Ruiz Caro y en uno minuto va a entrar alguien que tiene algo muy importante que contarle a Annelise. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás Annelise? Tanto tiempo sin vernos. Todo este tiempo he aprendido a, no sé qué voy a decir. Es difícil, ¿no? Sí. Es difícil estar acá. He pedido a encontrarme conmigo misma todo este tiempo y al hacerlo me he dado cuenta que no estoy sola. Que tengo a Dios, tengo a mi hijo, tengo a mi familia que ha sido la base fundamental para poder soportar esta batalla tan difícil que ha sido para mí. Han sido cinco penosos años que mi hijo no ha tenido apellido. Incomprensible, ¿no, doctora? Porque uno piensa, ¿por qué? Es lo que yo hasta ahora no le encuentro una respuesta fuera de la ambición por el departamento que eso está clarísimo. Pero fuera de ese tema es increíble que la mamá y la hermana de Miguel no hayan encontrado pues en tu hijo, en ese bebé tan hermoso y además tan amado y tan esperado y tan buscado por ambos, por Miguel y por ti, que no hayan encontrado ese refugio, que no hayan encontrado en la única, en el único recuerdo vivo que tienen de ese bebé, ¿no? Y han debido aferrarse a ese niño tan hermoso, buscarlo, encontrarse. ¿Por qué, Anelis? Porque se han aferrado bien. Se han aferrado a algo económico. Se han aferrado a un inmueble en vez de aferrarse a su sangre, a su sobrino. ¿Por qué tan mal estamos que no existe ni una pizca en su corazón? Es absurdo que un departamento pueda valer más que la vida de un niño en el que puedes encontrar todo el amor que quisieras darle a tu hijo, es decir, a Miguel me pongo como madre, y encontrar en ese bebito pues todo el dolor, ¿no? Refugiarte. Ellas no. Yo pienso que ellas no tienen ningún amor para dar porque han permitido, desde el momento que permiten que exumen el cadáver del hijo, del hermano, ver cómo abren ese ataúd, ver cómo cortan un pedazo de fémur y estar tranquilas hasta ahorita. Ellas no tienen ningún sentimiento, para mí, mi manera de pensar. Sí, lógico. ¿Alguna vez te dijeron quiero conocer? Han pasado cinco años, como dices. No, nunca he tenido ningún tipo de comunicación con ellas. ¿Nunca? 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 Para mí la exhumación ha sido lo más doloroso. Tanto así que yo muchas veces he querido dejar este proceso, porque se me viene a la mente la exhumación. Sí, pero es el derecho de tu hijo. Sí. Sobre todo... No sé si ellas se entregarán algún remordimiento por eso, pero para mí, durante todo el proceso, para mí la exhumación ha sido lo más difícil. Te imagino. Sí. Es una pregunta difícil, quizá, la que te voy a preguntar. ¿Tú lo sigues amando? Claro, es el papá de mi hijo. Siempre va a tener un lugar muy especial en mi corazón. Muy especial, porque él es el padre de mi hijo. El padre que yo escogí a él como papá de mi hijo. Y el amor de tu vida. Mende, esta batalla, por eso te he dicho esto, ha sido una batalla, una lucha, y todo lo he hecho por amor a mi hijo y por amor a Miguel. ¿Cuáles son las trabas que pusieron las dos? Porque quisiera que la gente escuche cuáles fueron las trabas que pusieron cuando apelaban, incluso cuando ya tenían el DNI que salía positivo, sabiendo ellas claramente que, lógicamente, era el hijo de Miguel. Bueno, apelaron y se opusieron desde las primeras diligencias, empezando por la diligencia de exhumación. ¿No? Ellas ya se habían opuesto antes de que se realice esta diligencia, porque primero hubo una diligencia que se frustró, ¿no? Y en esa diligencia frustrada, Annelise, o le tomaron una foto a Annelise cerca o saludando a uno de los médicos peritos. Entonces, ellas a partir, o la señora, a partir de ese momento ha presentado hasta el final del proceso judicial, ¿no? Impugnación, nulidad, apelación, aduciendo que había una relación muy cercana con Annelise. O sea, cualquier cosa, cualquier cosa. Exactamente. Se hizo la exhumación efectiva, ¿ya? Y ellas seguían oponiéndose, a pesar que este señor, este perito, ya había sido, vamos a decir, removido de su calidad de titular a coperito, pero ellas seguían. A tal extremo, Andrea, que en algún momento la propia juez, el juzgado, le ha llamado la atención a la señora, porque el perito se molestó muchísimo. Personalmente, yo estuve el día que fue a hablar con la jueza y dijo que iba a querellar a la señora, porque esto era un atentado, era toda su carrera profesional, un señor bastante mayor, con una carrera impecable, ¿no? En algún momento yo hablé con el abogado de la señora. ¿Y qué te dijo? Y le traté de tender puente, le hablé del lado humano, de la situación de abuela, ¿no? Que las abuelas adoran, y yo conozco al niño, es una belleza, una adoración, esa criatura. Le hablé al abogado y le tendí puente. Le dije quién era y que me podía en cualquier momento buscar para hablar de la naturaleza. Me dijo, me dio entreverde que dependía de la señora, o sea, no quiso en realidad también dar un paso en ese sentido. Necia ella y hermana, igual. Y con ellas nunca pude hablar, porque ellas además no eran asequibles. Estaban siempre muy molestas, las pocas veces que las he visto en el juzgado. La casa también se tuvo que proteger de varias formas una vez que el programa entró, Andrea, porque la señora se había hecho declarar como heredera única. Y estaba a punto de escribir, ojo, la propiedad a su nombre. Nosotros hemos tenido que, a través de una serie de trámites, detener esa inscripción con la constructora, para que la señora no acceda a poderse escribir. Sí, yo sé, estoy convencida de toda la chamba que realmente has hecho, Licelli, impecable. Es luchar no solamente contra este par de mujeres ambiciosas, sino es luchar además contra el sistema, contra el poder judicial, contra la inoperancia. Muchas gracias, Licelli. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias, de verdad. Permiso, Anelis. Bueno, también está con nosotros la doctora Amanda Regalado. ¿Qué tal, doctora? Ella es la abogada que va a seguir con el proceso. ¿Cómo está? Con el proceso de Anelis, porque esta historia no acaba acá todavía. ¿Qué es lo que vamos a hacer, doctora? Sí, Andrea, para contarte que nosotros ya hemos interpuesto la demanda de petición de herencia y exclusión, a su vez, de la señora que estaba hasta ahora catalogada como única heredera a nivel de registros públicos. Sí, precisamente el día 11 de mayo le entregan a Anelis la partida de nacimiento ya con la rectificación, donde se prueba la filiación judicial de Miguel Ángel Martín, que como padre del menor en cuestión. Entonces, este es el documento que a nosotros nos sirve como base para presentar nuestra demanda de petición de herencia. ¿Y es decir, qué es lo que tendría que pasar para que salga la señora de la casa con la hermana y el único heredero sea Miguelito? Que por ley, además, le corresponde al menor ser el único heredero en calidad de que es el único hijo de Miguel Ángel Martín ante la ley. Así es. Presentamos la demanda el 15 de mayo. Me entrevisté con el magistrado en esta semana. Es el doctor Luis Ángel Millones Vélez. Está todavía en etapa de calificación. Esperamos obtener un pronunciamiento en esta próxima semana. O sea, ahorita está en manos del juez Luis Ángel Millones Vélez. Luis Ángel Millones Vélez. Del 32 juzgado civil de Lima. Ok, doctora Amanda, muchísimas gracias. Bueno, Anelis, y ya está con nosotros... Venga, Anelis. Ya está Julio Andrade con nosotros. ¿Qué tal? Él es vicepresidente de Abdaic. Ay, bueno. ¿Complicada la situación, Anelis? Realmente, ¿puedes creer que nosotros, que nos hemos visto cuando empieza esta historia, hace cinco años, cuando el bebé tenía dos meses, el hijo de Miguel? Es increíble que recién hace un mes ha salido el DNI. Imagínate toda la batalla que se ha hecho. Muchos pensamos que el desenlace iba a ser inmediato en favor de esta criatura, que la actitud tanto de Yaqui como de su madre iban a ser, pues, las que correspondían. Que tú las conoces, además. Absolutamente, y lamentablemente nos hemos quedado ingratamente sorprendidos, ¿no? Estas situaciones realmente, y te felicito, Andréa, por la chamba que haces. Si tuvieras un programa diario no te alcanzaría seguro para cubrir todos estos casos tan injustos que atraviesan muchas mujeres como Anelis. Pero en este caso, además, es una cuestión basada con mirar cuando este enano cumplió un año y es el retrato vivo de su padre. Entonces, el ADN fue una situación, pues, forzosa. Traumática, exhumar el cadáver. Exhumar el cadáver dos veces, o sea, yo la verdad no entiendo qué pasó con esta mujer, qué pasó con la hermana, o sea, qué situación tan mezquina atravesó por la cabeza de ambas. Pero, a Dios gracias, creo que la justicia se ha puesto... Tarde, pero bueno. Tarde, pero ha llegado. Yo quiero invocar algo muy importante. Hubo un amago, por ahí, una intención de tocarlo en la puerta para ver cómo era el asunto de las regalías. ¿Quiénes? De la otra parte. Ya aquí y la madre. A Dios gracias, el departamento legal de la institución de Abdaic actuó como lo manda el decreto ley 822, la ley del derecho de autor, y congeló las regalías. Y la invocación es a todos mis colegas. Yo lo vengo haciendo ya en mis shows. La única forma que pueda seguir generando regalías la obra del buen Miguelito Tapia es tocándola y pasándola. La única forma es que cada tres meses pase por la ventanilla de Abdaic Anelis y pueda cobrar un cheque de regalías. Ok, pero ese monto ya existe y lo va a hacer para su hijo. Absolutamente. Está esperando simplemente que venga este documento que va a llegar Anelis, no sé, mañana, el lunes a la hora conversaremos, y ese monto ya está. Bueno, era, no todo es malo. Sí, dentro de todo siempre hay algo bueno. Y el hecho de que ya, el hecho de que Miguelito ya tenga su DNI, pues ahora las regalías pasan para ti y no para esta señora ambiciosa y ni la hermana esta que es lamentable. Muchísimas gracias. Chau. Gracias. Chau, muy linda. Estamos en contacto. ¿Algo que decir Anelis? Agradecerte a ti, Andrea, por el apoyo, por todo el apoyo que me has dado durante estos cinco años. Agradecerte, ¿verdad? Por todo corazón. Seguramente nos vamos a volver a ver. Sí, de hecho que sí. Muchas gracias. Te agradezco a ti, de verdad. Y la confianza ha sido un proceso muy doloroso, pero ya estás, ya. Ya, sí. Ya, ya el bebé ya tiene su DNI, ya de aquí para adelante. A mí lo más importante era que él tenga el derecho que todo niño tiene al nacer y que se le estaba negando. Te agradezco, Anelis. Gracias. Te agradezco mucho. Me hubiese encantado conocer a tu hijo, pero ya lo he visto en las fotos. Es igualito a su papá. Gracias. Muchas gracias, Anelis, de verdad. Más allá de todo lo que yo en realidad quisiera decirles a ustedes dos, a usted, señora Gloria Álvarez, y a ti, y a Kitapia, la verdad es que prefiero cerrar esta historia pidiéndoles que abran sus corazones, que piensen en Miguel, en lo que él hubiese querido. O acaso, yo me pregunto, les pregunto si ustedes creen que él hubiese podido imaginar que ustedes hubiesen sido capaces de negar y aislar al bebé que ustedes saben él tanto esperaba. Pero, en realidad, nunca es tarde. Nunca es tarde. No se sigan perdiendo los momentos tan felices, tan hermosos, que realmente podrían vivir al lado del único recuerdo vivo. De Miguel, su nieto, señora Gloria, su nieto, su nieto, señora Gloria, tu sobrino, y a Kitapia, el hijo de tu único hermano, tu sobrino, un bebé de cinco años, igualito a tu hermano, además. Yo, bueno, voy a cambiar de tema y quiero decirles que en el próximo bloque les voy a contar qué decisión tomó el fiscal luego de que el domingo pasado presentamos la historia de Yanina, la mujer que fue desfigurada, que fue cortada, golpeada por el padre de sus hijos, ese cobarde, además, al que sus tías apañaban de una manera horrible. Hay nuevas imágenes porque, aunque ustedes no lo crean, se volvieron a ver las caras. Yanina y su agresor, pero en el Poder Judicial, y en unos minutos yo les voy a contar si por fin el fiscal pidió prisión preventiva para este delincuente. Volvemos. ¿Eres un delincuente? ¿Qué es eso? ¿Eres un hombre que has tratado de matar a la madre? ¿Se te ha visto la cara de esa pobre mujer? ¿Cuál pobre mujer? Ahí está.